Música Bienvenidos a esta primer clase de nuestro curso de Reiki Ushui tradicional. En este curso vamos a aprender cómo activar según el sistema tradicional japonés del Dr. Mikao Ushui la energía Reiki en nuestras vidas. Vamos a comenzar entonces con la primer clase. Vamos a preguntarnos qué es el Reiki. Sí, seguramente has escuchado nombrar esta palabra y escuchaste generalmente que se trata de energía, de mover energía hasta de un sistema de sanación. Bien, todos esos conceptos son correctos, ¿sí? Y hablamos de que Reiki es un sistema milenario. Es un sistema en donde se canaliza la energía y se puede enviar a otras personas o a la misma persona que canalizó esta energía. Reiki es un sistema milenario de canalización de energía. ¿Por qué decimos milenario? Porque si bien el Dr. Mikao Ushui es de nuestros tiempos, se basó en cómo canalizaba energía el Maestro Jesús. Y en algún momento de su vida se preguntó, si una persona lo pudo hacer, ¿es posible que nosotros también podamos hacerlo? Estas son las preguntas que nos llevan a reinventar el mundo, ¿sí? Hay varias personas a lo largo de la historia que se han preguntado lo que otros no se habían preguntado. Y en el filo de ser raros, de verse como locos y hasta fuera de tiempo, han desarrollado sistemas, aparatos, terapias y un montón de cosas que nos han transformado la vida y que hoy mismo nos siguen transformando la vida. El Dr. Mikao Ushui, por su parte, hizo esto, preguntarse si también los otros seres humanos podían hacerlo. Investigó durante muchísimo tiempo hasta que la respuesta le llegó por medio de la canalización y por medio de la meditación. Bien, ¿cómo actúa este sistema? Este sistema actúa desbloqueando la energía estancada en nuestro cuerpo. Primero debemos comprender que somos energía. Primero debemos comprender que más allá de nuestro cuerpo físico, tenemos algo que nos hace mover, tenemos algo que nos llama vida y esa energía está dentro de nuestro cuerpo físico. O forma parte de nuestro cuerpo, del conjunto de todos nuestros cuerpos. Entonces, primero comprendamos esto, ¿sí? Que más allá de la biología, de lo que podamos sentir, ver y tocar, también está la energía. Esta energía que nos permite estar vivos. Y el Reiki lo que va a hacer es conectarnos con la energía universal y desbloquear nuestra energía estancada. ¿Qué es la energía estancada? La energía estancada es, por ejemplo, cuando tenemos pensamientos de baja vibración. Es decir, estamos pensando en lo peor que puede pasar. Estamos pensando en lo mal que nos fue. Estamos pensando en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta, ¿sí? Estamos pensando en el negativo, de que las cosas pueden salir mal, de que las cosas están mal y en todo lo malo que estoy. Esos son pensamientos de energía baja. Esos pensamientos se van acumulando en nuestro sistema de energía. Y si los alimentamos aún más, crecen aún más. Es decir, yo hoy pienso lo mal que estoy y mañana recuerdo lo mal que estaba ayer. Y mañana pienso que pasado mañana voy a estar mal. Entonces se va acumulando y esa energía se va estancando y forma parte de nuestro sistema energético. Así mismo como las emociones. Si yo guardo emociones de rencor, guardo tristezas que nunca saqué, guardo ira y bronca y nunca la dije, siempre me la guardé. Eso se va estancando en nuestro cuerpo. Toda esta energía estancada lo que va a hacer es que no funcionemos bien energéticamente y que no funcionemos plenamente biológicamente. Es decir, la energía estancada nos genera enfermedades. Estas enfermedades nos vienen a decir que nuestro cuerpo tiene bloqueos de energía, tiene energía estancada. Depende del tipo de enfermedad, se nos va a decir qué tipo de energía está estancada y dónde está estancada en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace Reiki? Reiki desbloquea esta energía, tanto en el cuerpo biológico como en el cuerpo mental y en el cuerpo emocional. Reiki Uyugi tradicional se realiza por imposición de manos, activando el canal de energía y conectando con el campo universal. Mediante nuestras manos permitimos que la energía fluya hacia donde la queremos direccionar. En nosotros mismos vamos primero a pedir la energía Reiki y luego canalizarla, por ejemplo, hacia el corazón. Entonces, yo canalizo esa energía universal hacia mi corazón, pidiendo la armonización, por ejemplo, y liberándome de angustia. Y puedo pedir la energía universal y canalizarla también para otra persona. Recordemos, la energía que canalizamos es la energía Reiki universal, no es una energía nuestra. Nosotros no le damos energía y no le damos sanación a otra persona. Nosotros lo que hacemos es conectar con esa energía universal y permitir que fluya a través de nosotros como un canal. Bien, este canal de energía que somos, con esta energía estancada que fuimos diciendo recién, se va ensuciando, se va como atascando. Este canal que somos es un canal abierto, que permite que la energía ingrese. Y es en donde también vamos a ir guardando la energía estancada. Es decir, que a medida que pasan los años y transcurre el tiempo, nuestro canal se va ensuciando y se va bloqueando como una cañería que no se limpia. Estos bloqueos de energía que no se limpian son los que producen la enfermedad. Desde esta visión, hoy que comienza la primer clase del curso de Reiki, yo te pido que abras tu mente a incorporar esta visión milenaria de qué es una enfermedad. Desde esta visión milenaria, la enfermedad es una desarmonía o desequilibrio entre qué? Entre nuestra vibración y la vibración de la fuente. Es decir, el universo vibra en plena armonía. Cuando nosotros no podemos conectar con esa armonía y sentimos que el universo está por allá y nosotros estamos por allá, que no somos parte del universo, sino que somos agentes externos a él, ahí es donde se produce el desequilibrio. No nos podemos conectar con la fuente que nos va a llenar de energía. Entonces, estancamos energía en nuestro cuerpo, bajamos la vibración y nos enfermamos. Esa es la visión que yo te pido que a partir de esta primera clase ya tomes e incorpores de a poco, pero que ya la incorpores en nuestra vida. No nos enfermamos por agentes externos que vienen y nos causan enfermedades, sino que aunque venga ese agente externo, virus, bacteria, y nosotros no le abramos la puerta a recibirlos, bueno, no nos vamos a enfermar. ¿Por qué? Porque nos enfermamos cuando nosotros estamos mirando para otro lado y no estamos mirando a la energía universal, no estamos vibrando en armonía. Cuando nosotros estamos desarmonizados, es ahí donde permitimos la entrada a los agentes externos de las enfermedades, virus, bacterias, ovnis. Entonces, esa es la mirada de esta primera clase para empezar a ver la vida de otra manera, ¿sí? Y conectar con el reiki ya en esta primera clase nos invita a ver a la enfermedad como un desequilibrio, por lo tanto, a la salud como el equilibrio perfecto de todos nuestros cuerpos, biológico, emocional y mental, así como los cuerpos energéticos, con perfecto equilibrio con la energía universal. Muy bien, vamos a ver cuál es el significado de reiki. La palabra reiki viene del japonés y no es una palabra en sí, sino que se llama kanji. Un kanji es una idea, ¿sí? Un símbolo que representa una idea y que generalmente se asocia a otro símbolo y al representar las dos ideas, unirse en armonía, representan un significado más profundo. En este caso tenemos el kanji de reiki que se divide en dos. Por un lado rei y por el otro lado ki. En la parte de arriba tenemos la palabra rei, que a su vez se divide en tres partes, ¿sí? Cada trazo de todo lo que es la escritura japonesa y símbolo japonés significa algo, ¿sí? Al principio puede ser un poquito abrumador porque uno ve un dibujo y no sabe si lo está interpretando bien o no. Pero bueno, tranquila, tranquilo, que en el transcurso de todo el curso vamos a aprender a interpretar estos gráficos, estos, el alfabeto y todos estos símbolos japoneses y también vas a aprender a escribirlos, ¿sí? Porque aprendemos los símbolos reiki y es importante que la persona sepa trazarlos correctamente. Así que hoy parece una cosa rarísima, a menos que estemos hablando de que vos seas un alumno que ya sepa japonés, ¿sí? Pero si no, es una cosa rarísima, parece muy difícil, pero tranquilo que lo vamos a aprender y lo vamos sobre todo a incorporar en nuestra vida. Decíamos entonces, el símbolo reiki. Muy bien, acá tenemos en pantalla el símbolo reiki, ¿sí? El símbolo que representa la palabra reiki, para que puedas identificar las dos partes, ¿sí? Tenemos la parte de arriba que significa rei y la parte de abajo que significa ki. Muy bien, si visualizamos un poquito la interpretación, este mismo kanji de acá arriba se puede dividir en tres. En la primera parte, vemos esta parte que representa la lluvia, ¿sí? Traducido a nuestro idioma, en sí es como una bendición, algo que nos llega, que nos he dado. Después, habla de los cuatro cuerpos, ¿sí? De la parte mental, emocional, biológica y energética. Y después, por último, en la última parte del símbolo, se representa la conexión, estar conectados con la divinidad. La parte de abajo del kanji, que significa ki, lo que representa es simplemente la energía vital universal. En la representación, nos habla de la cosecha y de cómo el hombre a través de la cosecha va a recibir los dones sagrados, los dones divinos. Y cómo el hombre interactúa a través de la siembra y la cosecha con la madre tierra, con la naturaleza, con la energía universal. En resumen, el kanji completo, significa energía vital universal. Reiki es esto, la energía vital universal. Y el sistema uyuvi tradicional, lo que va a hacer es enseñarnos a cómo canalizar esta energía, cómo hacer que ingrese en nuestros cuerpos y cómo poder transmitir energía también a otras personas. Este sistema, es un sistema muy simple, que no necesita conocimientos previos. Es decir, yo no necesito ser médico, o conocer de anatomía, o de otras energías, o de japonés. Sino que cualquier persona puede aprender Reiki, ¿sí? Va a llevar a cabo todo lo que es la explicación teoría y la práctica, ¿sí? Pero lo más importante es que lleva a iniciaciones. En estas iniciaciones, el alumno abre su canal, ¿sí? El maestro abre el canal del alumno para que pueda recibir toda la energía universal. ¿Qué necesitamos, entonces? Una persona que haya transitado el camino del Reiki, que sea nuestro maestro, y nosotros estar abiertos de corazón, agradecidos, y poder tener esa intención, esas ganas de recibir la energía del Reiki. Eso es lo que necesitamos, ¿sí? Por eso está hasta acá, en esta primera clase. ¿Por qué? Porque el maestro guía la clase, explica la teoría, hace la iniciación. Es decir, baja los símbolos Reiki en el aura del alumno, pero luego es el alumno el que hace su recorrido, el que necesita hacer todos los días su meditación, su depuración. Entonces, es el alumno el que toma en consideración cuánto tiempo, cuánta energía le va a dedicar y que abre las puertas a que el Reiki armonice su vida. Este vínculo de almas es eterno y siempre van a estar en contacto, ya sea que pertenezcan o no a este mismo plano con el maestro. Y este linaje de Reiki, que es el linaje Ushui tradicional, se va a remontar desde nosotros, pasando por todos los maestros y los maestros de los maestros, hasta llegar al mismo y propio Mikau Ushui. Así que nosotros, en nuestra meditación, en nuestra conexión, también podemos pedir la asistencia de Mikau Ushui para nuestra práctica, para nuestro curso. Muy bien, ¿cómo entonces se activa esta energía de Reiki? A través de la imposición de manos. Recordemos un poquito, sobre todo cuando éramos chicos y nos dolía algo o íbamos caminando, nos tropezamos y nos golpeamos, por ejemplo, el hombro. ¿Qué hacíamos enseguida? ¡Ay, me duele acá! Siempre llevamos la mano. O cuando te duele la cabeza, dices ¡Ay, me duele la cabeza! Y siempre llevas la mano a la cabeza. Por ejemplo, cuando los chicos se golpean, se lastiman o están enfermos, quieren que nada más siempre los toque ahí donde les duele, o si están recostados por un dolor de panza, que les esté tocando la pancita, sí, para que se les pase el dolor. Esto es parte de nuestro instinto, es parte de nuestra esencia como raza humana. Por eso decimos que es una sanación natural. Naturalmente las personas tienen Reiki. Incluyen el Reiki en su vida, como que venimos con el Reiki desde el embase. ¿Qué es lo que pasa? A través de la vida, la sociedad, la escuela, los trabajos, la familia, los que hay que hacer, que no hay que hacer. Bueno, todo esto nos va ocultando esa información. Nos perdemos en el día a día, en el trabajo, en las cosas materiales, y nos perdemos de esta conexión. Por eso cuando empezamos a hacer el camino de Reiki, empezamos a reconectarnos. Porque comprendemos que cuando nacemos, venimos con los canales totalmente abiertos, totalmente limpios, y nos conectamos plenamente con la energía universal. A través del tiempo y de la vida, esos canales se van cerrando, como decíamos, se va acumulando energía. Y esto hace que no fluya la energía y que no nos podamos conectar con nuestro ser, nuestra energía. ¿Por qué? Porque los canales están sucios. Entonces, ¿qué es lo que hace Reiki? Limpia esos canales para que podamos conectarnos con la energía universal. Y a través de esta limpieza de canales, vamos a empezar a sentir en nuestras manos, esa intuición, esa energía. Podemos empezar a sentir calor en nuestras manos. Y vamos a volver a reconectar con esa base. Cuando nos duele algo, nos tocamos donde nos duele. O cuando queremos ayudar a alguien, vamos a ir a tocar donde duele la persona. En el sistema Reiki Ushui tradicional, vamos a tocar energéticamente a la persona. No la tocamos físicamente, sino apoyamos físicamente, sino que apoyamos a una distancia más o menos de 10 centímetros. Depende del chakra, que son los centros de energía, que ya vamos a hablar, del cuerpo. Entonces, ponemos a una distancia más o menos de 10 centímetros. No tocamos directamente a la persona físicamente. Esa es una aclaración que ya tenemos desde la primer clase. Por eso decimos que Reiki es un camino hacia nosotros mismos, que nos ayuda a conectarnos con nuestro origen. Ese origen primigenio, en donde los canales de Reiki estaban abiertos y estábamos en perfecto estado de conexión con la energía universal. Y nos volvemos a conectar desde el corazón. Vamos a empezar a sentir más que pensar. Vamos a comenzar a percibir cómo se siente la persona que tenemos al lado. Cuáles son las emociones que está sintiendo. Y vamos a sentir desde el corazón. Entonces, de esta manera podemos acompañar a otra persona. Nos va a ayudar a ser más amables, a ser más comprensivos. Entender de que todos estamos pasando por un proceso diferente y que estamos juntos o conectados de una u otra manera para acompañarnos. Para finalizar esta primer clase de este hermoso recorrido que vamos a hacer juntos, el camino del Reiki, vamos a comentar entonces que Reiki es un sistema, es una terapia, si es canalización de energía, que puede ser utilizada junto a otro sistema, otras terapias. Por ejemplo, si una persona está recibiendo un tratamiento médico, está en el hospital o está en su casa con medicación, podemos hacerle Reiki a la persona para que ese tratamiento funcione. Y para sumar a ese tratamiento de lo que llamamos medicina alopática. Sumamos el tratamiento energético de Reiki a esa medicina. Si la persona está en un tratamiento o está realizando otras terapias, por ejemplo, va a clases de yoga o toma flores de Bach, recibe alguna otra terapia de sanación, sumamos Reiki para que todo que eso hace también se potencie. Que, por ejemplo, cuando está tomando una clase de yoga, además de alinear sus chakras y de activar las asanas, que se llaman en yoga, también active toda la energía universal en esa persona, en ese momento y en ese lugar. Y si hablamos de personas sanas que no están haciendo ningún tratamiento, no tienen ninguna terapia, ninguna enfermedad, lo que va a ser la energía de Reiki es potenciar la energía vital. Real, recordemos, Reiki es energía vital universal. Entonces le va a dar más fuerza, le va a dar más vida a la persona. Va a estar menos cansada, menos angustiada, menos preocupada. Y va a incorporar toda esa energía universal en su mundo, en su vida. Y cuando una persona toma el curso de Reiki, toma una sesión de Reiki y llega a su hogar, llega con toda la energía de Reiki a su hogar. Así que ilumina este hogar, eleva la vibración del lugar y de todas las personas que viven con él o con ella. Muy bien, gracias por compartir esta primer clase de nuestro camino de Reiki y Uyui tradicional. Te dejo como tarea que visualices el símbolo de Reiki, de la palabra Reiki, todos los días, unos dos o tres minutos. Y puede ser, antes de irte a dormir, que lo visualices y que mientras lo estás mirando, repitas Reiki, Reiki, Reiki. Otra de las tareas es comenzar a incorporar esta visión del equilibrio y el desequilibrio, que llamamos de enfermedad y salud. Este pensamiento, esta visión que nos habla de que la enfermedad es una desconexión con la energía universal. Para que lo incorpores a tu vida y comiences a hablar de forma positiva. Gracias por compartir juntos esta primer clase. Te recuerdo que podés hacerme todas las dudas y preguntas por los contactos que ya tenemos. Y nos vamos a saludar juntos. Vamos a inclinarnos hacia adelante y vamos a repetir tres palabras. Amén, Namasté y Gracias. Juntamos las palmas de las manos, inhalamos y exhalamos. Amén. Namasté y Gracias.